El canal 7 es mundial, el 7 canal es campeonato, el 7 es Shushu Argentina El 7 canal es campeonato, el 7 es mundial El 7 canal es campeonato, el 7 es mundial Hola a todos, les habla Leila Giancalini de acá de Los Ángeles Transmitiendo en vivo en Venice Beach Hablando de lo que está pasando en los mundiales Y le quiero mandar un mensaje a Caterina Sosani A la gente del canal 7 Que no votes uruguayo Vamos Que no votes uruguayo Hola que tal Mira gritamos, yo siempre creí que Messi iba a pasar Aquí está, era papá, tienda de posters ahí Perfecto, gracias Siempre creí que iban a pasar